¡Uf! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa? ¿Qué os contáis? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Venga, venga, venga! ¡Son muchos, eh! ¡Venga, contraataque y fuera! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quieto! ¡Hostias! ¡Hostia, hostia! ¡Me he pegado un par de hachazos ahí bastante buenos, eh! ¡Vale, vamos a bajarnos ahí del edificio! ¡Y ojalá tuviese un arco, eh! ¡Para meterle! ¡Pero no tengo! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Vale! ¡Joder, tío! ¡Me había ido a bloquear! ¡Este que muera ya, tío! ¡Uno menos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Joder! ¡Uf! ¡Vale, dale, dale! ¡Bájale, bájale! ¡Vale, otro muerto! ¡Y este! ¡Fuera! ¡Fuera este! ¡Que mueres ya! ¡Cuidado, que estos son los gordos, eh! ¡Cuidado, que estos son los gordos! ¿Le puedo hacer algo así súper especial? No, no. No puedo envenenarlo. ¡Joder, cómo me tengo un hacha, eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Que me envenenalo! Mira, pues no he hecho falta. ¡Ah! ¡No he cogido la venenosa, tío! ¡Joder, no he cogido la venenosa! Increíble, yo. Bueno. Hemos tenido que ir a hacer una medicina. ¡Que no me cura entera la medicina! ¡Joder, es que ya la vida ha subido bastante! Bueno, eso o que lo que me falta es armadura. Que puede ser también. ¡Puede ser también! ¡Vacaciones a la Rumaña! ¡Carreras desbloqueadas! Vale, muy bien. Me dan igual las carreras. ¡Contrato de asesinato desbloqueado! ¡Muy bien! ¿Pero dónde estamos ahora? ¡En la Rumaña! Bueno, estamos en... En la montaña, ¿no? Los montes... Los montes no sé qué. Los montes no sé qué ponía. No me he quedado con el nombre. Aunque te mezclas con la multitud, los rastreadores pueden encontrarte en los escondrijos. Enemigos molestos, ¿eh? Esos rastreadores. En esta zona la capa no tiene efecto. Ya lo sabía. Gracias por la información, de todas formas. Hay una tumba de asesino, por lo que veo. Aquí en la zona. A ver. Ah, estamos en Forly. Bueno, estamos en Forly y no veo nada. Así que, lo primero. Atalaya. Lo primero, Atalaya, por favor. Atalaya, ¿dónde está? Allí. Primero Atalaya. Tiene pinta de aquello de allí. Primero Atalaya. La Atalaya que nos desbloquea el mapa. Y ya. Entonces empezamos a hacer cosas. Buscamos a Leonardo. Y a ver qué está haciendo Leonardo aquí. Y qué nos tiene que... Bueno, qué está haciendo... Está yendo a Venecia. A ver si nos muestra el diseño ese de... Para que el hombre vuelle. No sabía yo que Leonardo Inchi era un artista polifacético. La verdad. No sé si esto está basado en hechos reales o se está basado en... En National Inventographic. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué nos cuenta el señor Leonardo. ¿Y qué más cosas tiene que ofrecernos aquí? Parece que no son pocas. Vale, esto ya puedo subirlo. Perfecto. Y la Atalaya. ¿Qué es? Yo creo que es una de las cosas más importantes. La sincronizamos. ¿Vale? Y ya conocemos la zona... La zona exterior, ¿eh? Estos son las afueras. Esto es una iglesia. Esto es una iglesia. Vale. Una vez visto esto, supongo que habrá alguna adentro. Hay una torre alta. Sí, supongo que habrá alguna. A ver. Sí. Bueno, hay varias. Hay varias, hay varias, ¿eh? Hay bastantes. Me pongo las atalayas... A ver, me pongo las atalayas si están en zona que no... Si la misión está en alguna zona que... Bueno, pero ¿está dónde es? Espérate, vamos a ir por fuera. Vamos a ir por fuera de la ciudad porque parece que la misión es fuera de la ciudad. Caballos, por favor. ¿Algún caballo que se ofrezca? Eh, sí, ahí. Sí, gracias. Gracias. Tened conmigo, crack. Vámonos. Vámonos. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. A ver... Eh... ¿La atalaya está ahí? Me da a mí que sí, ¿eh? Me da a mí que sí, que va a estar ahí. Sí, va a estar ahí. Ahora queda por ver cómo subir. Pero sí. Estar, está. Ah, unas escaleras. Igual se pueden usar. Vale, se pueden usar hasta aquí. A partir de esto, a escalar. ¡Da! ¡Una pluma! ¡Cuatro de cien! ¡Guau! Espero no tener que cogerlas todas para el platino porque si no me voy a calentar bastante. Son demasiadas, tío. Son demasiadas. ¿Subes? Sí, ¿subes? Vale, por aquí podemos enganchar. No subes. No enganchas a... Ahí, ahí. Al filo ese, al filo ese quería enganchar yo. Vale, correcto. Llegamos hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Subimos la reja? Supongo, ¿no? Subimos esto. Y vamos a llegar a lo alto de esta atalaya. Para seguir desbloqueando mapa. Desbloqueando mundo. Hay que ver mundo. Madre mía, 73 atalaya sale, ¿eh? 73. No sé cuántas llevaré, pero bueno, llevo unas cuantas, ¿eh? 29 me ha parecido ver. Sí, 29. Poco menos de... Un poco menos de la mitad. ¿Aquí hay guardias o qué es este punto rojo? ¿Qué... ¿Qué eres? ¿Qué protegéis? Te has equivocado, te has equivocado. Te has equivocado, yo. Por un cofrecito de estos. Casi que me iba a ir, ¿eh? Pues habéis puesto chulos. Me has pegado al empujón. Pues mueres. Pues mueres. Mueres y me he llegado casi 600, ¿eh? Las zonas que estén así protegidas por guardias. Hay que investigarlas, ¿eh? Siempre. Parece que son cosas que hay que investigar siempre. Y si solo hay dos, ya habéis visto lo que tarda en matarlos. Con la hoja esta doble, ¡pum! Buena. Bueno, a ver, espérate porque tenemos aquí... La misión, ¿vale? Y a la izquierda, no te la llevaré. Vamos a coger la cantana ya esta. Oso sincronizar también esto. Para tener un poquito más de visibilidad. Eh, ¿es esto de aquí delante? Sí. Pues mejor. Que no nos pille lejos. Eh, dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Y a subir. De hecho, aquí, estoy aquí. Supongo que será Leonardo. Pero Leonardo, te vas a esperar un segundo, ¿vale? Leonardo, crack. Te esperas un segundo, que esta talalla además es facilita de subir. Vamos a sincronizar. Eh, Leonardo, sincronizamos también esta zona. Me hace de repente que salgan ahí los subtítulos, ¿no? De Leonardo, que estará por ahí gritando. Para que yo acuda a su llamada. Y voy a acudir, voy a acudir. Que esté tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Con Leonardo, que está en el barco. ¿O qué? Eh, hombre, no sé si tenía que tirarme yo al agua. No sé si tenía que tirarme yo al agua. Sube. Sí, sí, ya te veo. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa al barco? ¡Déolardo! ¡Me he enterado de que estás ahí, hijo! ¡Me he enterado! ¡A la primera! Mira, solo hice lo que debía. ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo. Nunca he sido demasiado valiente. Estoy en deuda contigo. De nada. ¡Tú te abordo! Falta poco para zarpar. Es el transbordador. Venecia nos aguarda. ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase. ¿Quién te ha invitado? Eh, nadie. ¡Basta! Sin pase no se entra. Tranquilo, Leonardo. Ya se me ocurrirá algo. ¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! ¿Que te ayude a qué? ¿Y esta mujer que grita? Ayuda a la mujer que grita a que vuelva a los muelles. Vale. ¿Tú sí o una barca? Pues esto. ¿No vale esto? No, tiene que ser aquella de allí. ¿Socorro de qué? Esta mujer está ahí sola. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? Pusa el círculo cuando esté cerca del ritmo de la barca para usarlo. Anda. ¡Mata a mí! Vale. ¡Wow, wow, wow, wow! Esto de maniobrar, madre mía, no gira esto, eh. ¡No gira esto, eh! ¡Hola! Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué grita esta mujer? Y ahora está tan... ¡Ah, sí, tranquila! Pues sí. ¿No tendrá un pase ustedes para ir a Venecia? Lo que usted diga, señora. No te pondrá más celos. Está... Todo arreglado. Gracias, Katerina. Quizá volvamos a vernos. Si alguna vez visitas la ciudad de Forno, será un placer para mí dártela bienvenida. Estoy impaciente por disfrutar de tu hospitalidad. Sí, sí. De la hospitalidad. Por favor, le ruego que acerde mis disculpas, señor. Y haber sabido... No pasa nada, amigo. No, no. No pasa nada, amigo. Dos mil quinientos... Florensi... Floreni... ¿Cómo se llama? ¿Sabes quién eres, esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo, Ezio. Es Katerina Sforza. La hija del duque de Milán. ¿Su marido es... ¿Marido? Sí. Su marido es el señor de Forno. Es joven y guapa, pero también poderosa y muy peligrosa. Parece la mujer perfecta para mí. He hecho... He hecho cuidado con lo que haces, ¿eh? Cuidado. Hija del duque de Milán. Persona importante. Y mujer... del señor de Forno. ¿Va todo bien? Mejor que bien. Estás avanzando de forma asombrosa. Cuidado, que se lo cree. Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos puede tener... efectos secundarios. Ah, genial. No tienes que preocuparte. No has mostrado ninguno de los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva, alucinaciones temporales, conciencia múltiple, mezcla de realidades... Ya sabes. Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond, es que si no tienes cuidado, no necesitarás el ánimos para visitar a tus ancestros. Lo que no estaría tan mal si pudieras controlarlo. Pero hasta ahora, nadie lo ha conseguido. El sujeto 16. No te preocupes, Desmond. A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos, a veces varios días seguidos. Contigo tendremos cuidado. Eso espero. Ahora, me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de él. De acuerdo. Cuando estés listo, ven al piso de abajo. Vale, vamos a ver ese piso de abajo. ¿Vamos a tener que combatir aquí? ¿O qué pasa? Vale, he tenido que parar un segundo. A ver el piso de abajo, y cómo llegó el piso de abajo. No sé. Por aquí. Vale, vámonos por aquí. Hay que entrenar. O no sé qué hay que hacer. No sé por qué hemos vuelto aquí a la realidad. No lo sé, quizás que hemos llegado al ecuador del juego. ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas has conseguido retener. Vamos. ¿Y para qué quedo...? Los de Abstergo siguen buscándonos. Tienen más dinero y mejor equipo. Así que solo es cuestión de tiempo que encuentre en este lugar. Debemos estar listos para cuando llegue el momento. Quiero que actives el sistema de defensa del almacén. Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores. ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond. Abre los ojos. Esta es la pista. ¿Vale? ¡Está aquí! Sí, sí, sí. ¿Cómo? Lucy. Estoy viendo cosas. ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No. Hostios. Antes no hay que preocuparse. Se te pasará. Sí, se te pasará. Pero es un poco molesto para llegar a los sitios. A ver. Vale, hemos saltado hasta aquí. Pero no es por aquí, ¿no? Por el otro lado. Por aquí, ¿no? Pues sube. Sube, Desmond. No sé qué viene ahora mismo esta pausa en el juego. La verdad no. No me cuadra a mí mucho esto. ¿Qué hace? Ya empezamos con las tonterías, tío. Ya empezamos con las tonterías estas de... de saltar a la nada. A ver. Vale, sube aquí. Sube aquí. ¿Y ahora qué? Pues ahora habrá que saltar aquí. Aquí arriba. Vale. ¿Hay que ir desde esto rojo? O sea. Quizá. O quizá, ¿no? Eh. Uf. Cuidado. Cuidado las alucinaciones, ¿eh? Desmond... Desmond está tocado, ¿eh? Desmond está realmente tocado. Vale. Yo diría que tengo que saltar aquí. Que aquí tengo que ir aquí delante. Quizá ir por aquí. Y aquí arriba está esto, ¿no? El sistema de seguridad. ¿Sí? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado de todas las habilidades de Exio. La tasa de absorción es fantástica. En uno o dos días habremos terminado. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Aquí no sé escaleras para bajar. Supongo que... Supongo que tengo que bajar. Esta mujer, ¿dónde está? Tengo que hacer algo más. ¿Hola? Aquí he visto uno rojo. ¿Tengo que darle a todos los rojos? Dime una cosa. ¿Por qué Echio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta el Taíro. Y seguirlo en sus años mozos. Todo empezó con 16. Ah. Nuestro viejo amigo 16. El mismo que pintó mi habitación. Con su propia sangre. ¿Qué hay más de estos? He estudiado sus archivos. Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus. Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes. La antigua África, Oriente Medio, pero al final se obsesionó con Italia. Creo que sabía algo sobre la cripta. No sabía que había que desactivar todos estos. En cuanto a las sesiones que se conservan, después de lo que le hicieron pasar los templarios y de lo que le hice pasar yo, todo está mezclado y confuso. Si no le hubiéramos presionado tanto, ya tendríamos las respuestas. Y él aún sabría bien. Vale, lo que yo no sé ahora mismo es que más tengo que hacer. ¿La vi? ¿Y qué? ¿Ya? ¿He terminado? Sí. Bueno, creo que por hoy hemos acabado. Deberías descansar un poco. Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya. Tú eras tan prisionera de ellos como yo. Gracias. Buenas noches, Desmond. No sé si os habéis fijado, la marca que tiene en el labio es la misma que tiene hecho. ¿Cómo se explica eso? No, en serio, en serio. ¿Cómo se explica que tenga Desmond Miles la misma marca que uno de sus antepasados? Si no es una marca de nacimiento. Es una marca de que, de que hecho, le partieron el labio. ¿Cómo se explica esto? ¿O es que Desmond ha transportado esa marca que se hizo en el Animus a la realidad, digamos? Eh. Un par de hostias, eh. ¿Qué? Uff. Desmond está perdiendo... Está empezando a perder la cabeza, eh. ¿Hola? ¿Tú quién eres? ¡Bueno! No haberme desmayado, o me he dormido. Claro, eso debe de ser el objetivo. Estoy flipando, ¿eh? Ahora estamos con Altair. Altair, ¿qué pasa? ¿Es protagonista del primer juego? Oye, ¿puedo golpear a este o qué? Me he caído porque he saltado y he tocado con su cuerpo, tío. ¡Flipo! En serio flipo. En serio flipo. Flipo muchísimo, flipo muchísimo. Oye, Edtio, eh... Edtio, con los recuerdos de Altair o quien quiera ser. Deja de... de hacerle tonto. Imposible. Tengo que seguirlo, tengo que matarlo, no estoy intentando nada. Tengo que subir. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Vale? ¿Aquí podemos llegar? Sí. Tengo que llegar a... A la atalaya y sincronizar datos desde ahí. Pero no entiendo qué estamos haciendo ahora, eh. A ver... ¿Será posible que saltemos aquí? Quiero que desde aquí, ¿no? Va a ser más fácil desde el frente. Va, pues igual no. Oye, ¿te quieres enganchar ahí? ¿Hijo? ¿Es tan difícil? Está posible, tío. Ah, ¿que era con el salto avanzado este o qué pasa? ¿Que tengo que hacerlo con el salto avanzado? Ah. Bueno. Tienes que hacerlo con el salto avanzado, pero porque el juego... El juego me está exigiendo que lo utilice. Pero no es necesario. Lo puedo hacer con el salto que yo estoy intentando hacer, que es un salto normal. Lo que pasa es que el juego quiere que yo haga ahí un salto avanzado, ¿vale? Pues... Que el juego me diga... Oye, ¿te tienes que hacer un salto avanzado, crack? Fiera. ¿Eh? Que se... Era... Era... Era algo que podía hacer, eh... Con un salto normal, como estaba haciendo yo. O sea, el personaje no se estaba agarrando. Bueno, eh... Sí, claro. Nos subamos a la talalla, a ver qué... A ver qué es todo esto. ¿Y esta chica quién es? Eh, es esa mujer de Acre. ¿Cómo se llamaba? María. Sí. Me pregunto qué era de ella. Vaya. Vale. Eso no me lo esperaba. Ah, está muy bien. ¿Y ahora qué? Eh, un momento. ¿Por qué no sigo a Altair? Me he quedado con la ría. Ah, mía. Eso es que ella y él... Esto sí que es un sueño raro. Sí. La verdad es que yo no me estoy enterando de casi nada, eh. Este tiene que tener conexión con el Assassin's Creed 1 y... Y yo ahí voy un poquito perdido, eh. ¿Por qué no lo he jugado? Yo creo... Mira. Yo creo que toda la trama esta, ¿vale? De... Fuera de... Fuera de lo que es el juego en sí. ¿Vale? Digamos todo esto de... Desmond Miles, de Lucy, de no sé qué... Del Animus... Todo esto yo creo que sí que... Tiene que tener alguna conexión con el... Con el primer juego. Yo creo que sí. Después todo lo que es la historia de... De hecho... Auditorio no. Pero... Pero esto yo creo que sí. Siento irrumpir aquí de esta manera, pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí. Estaba soñando. Algo raro. Nada más. Bueno. Te dejo que te prepares. Hasta luego. Es un honor que te reúnas con nosotros. Lo siento, una noche muy larga. Qué profesional, qué perspectiva tan profesional. Déjale en paz. Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco. Soy un obseso. Menuda hostia tiene, eh. Sean, basta ya. Como quieras. Menuda hostia tiene aquí mi colega, eh. ¿Qué? ¿Y qué hago yo ahora? Vaya, este lo pego. Si podía, se lo vendía. ¿Qué, qué, qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿No? No me dicen nada. No sé. ¿Hola? Ah, hola. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No pasa nada. ¿Seguro? Oye, ¿una duchita y cambiarte esa ropa manchada de sangre? Sí. Eso significa ocho miembros más muertos. Lo siento. Ya no sé qué hacer. Las cosas se están poniendo cada vez peores. Eh, ¿recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe. Mira, seguimos aquí, sanos y salvos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuando nos encuentren? ¿Qué? Cuando llegue ese momento, si llegue, ya veremos. No dejaré que te pase nada. Siento... Haberme venido abajo. Ahora tengo que volver al trabajo. Y tú también. Y mi trabajo es venirme aquí a Lanibus. Vale, pues... The Small Miles está perdiendo la cabeza. Está empezando a tener sueños de Altair. Y yo, pues... Vuelvo... Volvemos con hecho. Volvemos con hecho. La verdad que no. No sé a qué ha venido esto, sinceramente. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.